¿Qué es el perfume de Antonio? Esto lo he dicho mucho en entrevistas, desde hace casi 23 años yo no he usado otro perfume más que el mío. Se ha notado, cuando has entrado por la puerta te he visto, sí he dicho, se pone Colonia. Ha entrado y ya cuando entra ya dice, ya ha llegado Antonio. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Cuando Puch me da la oportunidad de algún día hacer mi Colonia, entonces me pongo la mía. Me pongo perfume siempre que salgo de casa o si alguien especial va a llegar también. No, depende. No me gusta mucho perfumarme durante el día, pero un agua de Colonia después de ducharme, sí, un poquito. y después por la noche sí perfumes más sofisticados, a lo mejor para salir a cenar con los amigos. Sí, sí, me gusta. Un toque. Cuidado, yo soy de la opinión también, el perfume puede ser una agresión si lo usas en demasía. Como todo en la vida tiene una medida, ¿eh? Justa. ¿Un truco para dejar huella? Le tocaba a él, yo era el primero. No, 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 a él. Yo ya había respondido a la mía. Le has dicho a mí primero cuando te pones, si te pones a mi Colonia, le toca... Bueno, no sé. Los trucos para dejar huellas. Hay momentos de mi vida que jamás olvidaré que se produjeron en un segundo y dejaron huellas. Y te marcan y los recordarás siempre hasta el día que te mueras. Se puede dejar huellas de muchas maneras. O un olor a perfume. Qué bonito ha estado eso. Qué bien lo has dicho. No, no, es que no ha quedado... Vamos. Te aman. Ya te aman. Yo realmente los primeros recuerdos de olores que tengo son de mi tierra, de Málaga, y tienen que ver con la primavera. Tienen que ver con el azar, los olores de la Semana Santa, que son básicamente el incienso y el mar. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo con... Sobre todo la lluvia, Galicia, hay algo ahí que me atrapa desde el primer momento cuando voy, cuando voy de vacaciones, veo a la familia. Te lo he preguntado a ti y yo es... Y además te toca. Y además te toca. Y además te toca. Te toca. Dí la verdad. El sitio más raro. Y di la verdad. No suelo estar tampoco en sitios muy raros, la verdad, pero... Haz un ejercicio en el sitio. Sí, sí, sí. Si estoy en ello, eh, pero... Pues a lo mejor... No sé. Un sitio raro, tío. Eh... En el avión, en un avión, en un baño de un avión, por ejemplo. Mi primera película fue una película con Pedro Almodóvar, que se llamaba Laberinto de Pasiones, y eso fue en los años 80 y olía, pues, al Madrid de aquella época. A mí el olor de mi primera peli a verano. Y fue con este hombre. La verdad. Que era el camino de los ingleses. Y tengo ese recuerdo, lo tengo en lo vivido, y después en lo visual al ver la película también. Y algo fresco. ¿Tú sabes lo que es muy bonito de lo que estás diciendo? Que me encanta, además. Que... Dice que el olor a verano de esa primera película, que rodamos en invierno. Y además en un invierno muy frío. Y a este hombre yo lo metí en una piscina por la noche, pelado de frío. Pero sin embargo, en su cabeza, aquello fue un verano. O sea, la película pudo sobre la realidad, ¿no? Me encanta ese verano de Málaga que no fue verano. Éxito es la consecuencia de muchos años de trabajo, y de mucho esfuerzo, y de muchos viajes, y de muchos números y muchas cosas, y de muchos equipos trabajando todos en la misma dirección en este perfume de Icon, es como el resultado final de muchísimas cosas que hemos hecho. Y eso puede que sea para nosotros como compañía y con todo el proyecto que se inició hace ya más de dos décadas, el olor de nuestro éxito, ¿no? Y eso lo podemos trasladar también a nuestros clientes. Claro, eso está ahí. Eso es verdad, eso ha sucedido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!